Se terminó de constituir y aprobar el listado de 100 becarios. Esta fue la cuarta convocatoria que la universidad hace de becas de ingresantes, que quiere decir que los chicos recién están terminando el secundario y quieren ingresar a la universidad y necesitan de esta ayuda para hacerlo. Y esta beca está constituida por 11 cuotas de 700 pesos. A partir de este año le incorporamos becas de deporte como una forma más de ser parte de la universidad y de poder acceder de manera gratuita a prácticas deportivas. Y desde el año que viene, además de las cuotas de 700 pesos, le incorporaríamos las becas de comedor para quien las solicite. ¿Y cómo fue el proceso mediante el cual se los convoca a los alumnos a participar de esta beca de ingresantes? Este año por primera vez también trabajamos lo que tiene que ver con la convocatoria. Convocatoria. Todos los que solicitaron la beca participaron de actividades de orientación vocacional, de talleres que le ayudamos a elegir la carrera, a dar las herramientas para que puedan elegir su carrera y también para ya ir conociendo lo que es la vida universitaria. Y también lo que tiene que ver con la convocatoria de estas becas, nosotros tenemos un programa que se llama la Universidad como Posibilidad, que trabajamos la difusión, lo que implica tener una beca, lo que implica estudiar en la universidad en colegios públicos del interior provincial y de nuestra ciudad que a veces no tienen otra forma de acercarse a la universidad si no es que nosotros asistamos a sus instituciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!